Reitero mis saludos a todos, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es complicado esto, yo tengo una sensación de que quisiera que este congreso no termine nunca. Porque realmente es tan importante todo lo que estamos viviendo, tan trascendente, que uno estaría encantado de que parte de su vida fuera transcurriendo en estos debates y en estas discusiones. Porque tienen una enorme trascendencia para el futuro de los seres humanos. Eso es lo primero que me parece que es importante rescatar. Se me agolpan las cosas. A mí hice un pequeño guión para esto, pero son tantas las cosas que me gustaría decir. Tampoco el tiempo, ya le temo a Moreno Campos que me diga los dos minutos, como le acaba de decir a Gonzalo. Trataré de sintetizar entonces. Pero previamente, y también esto me llevaría gran parte de esos 15 minutos, creo que tenemos acordados, agradecer y rendir homenajes. A mí me parece que hay personas que merecen ser mencionadas. Todos los mencionamos a Garzón, que duda cabe. Ya se ha dicho una y otra vez, es el gran estandarte de la justicia universal por su actuación. Y también, pero también a otras personas que voy a nombrar, sabiendo que estoy omitiendo a cantidad de ellas, pero me parece importante nombrarlas. En principio, quiero nombrar a quienes fueron mis compañeros en la causa que se siguió contra la dictadura argentina y contra la dictadura chilena ante la justicia española. Inevitablemente, a Manuel Ollé, que me atribuyó con esa manifestación de cariño que siempre me da el papel del Cholo Simeone. Yo diría que él es el Diego Costa de esta historia. A José Luis Galán, el primer abogado penalista que tuvo la causa. A Juan Puy de la Bella Casa, a Jaime Sanz de Bremont, a Carmen Lamarca. Y me estoy olvidando de algunos compañeros, son los que tengo más presentes en estos momentos, seguramente omito alguno. Pero me parece importante destacarlo porque la mayoría de nosotros tenemos edad suficiente como para saber que hace 15 años no se hablaba de justicia universal. Era un exotismo esta idea de la justicia universal. Y sin embargo, acá estamos en un congreso que no sólo con una gran concurrencia de público no especializado en este tema, sino con cantidad de juristas internacionales que vienen a hablar para tratar de consolidar la idea de la justicia universal. Y en ese momento nosotros sentíamos que éramos como una armada de Brancaleones. Carecíamos de medios, carecíamos de experiencia. Esto nace a partir de una denuncia que interpone el fiscal Carlos Castrezana, que me parece importante destacarlo cuando pudimos tomar contacto con él. Bueno, primero le preguntamos por qué se le había ocurrido hacer una cosa así. Y dijo algo que yo siempre repito y que me parece fundamental para comprender esto. Una que siempre había admirado a las madres de las abuelas de Plaza de Mayo y que sentía, por otra parte, que me dijo había muchos españoles víctimas de la dictadura argentina. Él sentía la necesidad de hacer algo y las grandes manifestaciones contra la dictadura militar y la impunidad que se celebraron el 24 de marzo de 1996 en Argentina, 20 de aniversario de golpe militar, le habían impulsado a querer hacer algo. Entonces empezó a buscar en la legislación española y se encontró con que no se podía hacer. Ayer Wolfgang Kallek y Kayambos han hablado mucho y bien de todo este tema y han puesto a manifiesto cómo hay procedimientos, había procedimientos, si los hay aún abiertos en Alemania, en virtud de la nacionalidad alemana de las víctimas, como lo sabía en Francia y como lo sabía en Italia, es decir, de lo que se llama el principio de nacionalidad o personalidad pasiva. Pero fíjense como ustedes, algo que el legislador español no previó, que era el hecho de proteger a los españoles víctimas de delitos en extranjeros, se convirtió en el gran disparador de la justicia universal. Porque él se planteó entonces que algo había que hacer y la única posibilidad que había es aplicar el principio de jurisdicción universal establecido en la legislación española y naturalmente inaplicado, como en todas las legislaciones donde este principio existía. Este principio existe en España desde fines del siglo XIX, se incorporó luego perfilando más sus posibilidades en el año 1985, pero naturalmente no se le imaginó seguramente a quien se le ocurrió incorporarlo a la legislación española que iba a tener la enorme intersendencia que tuvo. Y entonces él se planteó de que a través de este principio que incluía diversos crímenes internacionales, esos que Gonzalo, tomando lo de Manuel, decía que eran de segundo grado, estableció uno de lo que él denomina de primer grado, el genocidio. El genocidio estaba incorporado a la legislación española como un delito perseguible por los tribunales españoles cuando se cometiera fuera del territorio español. Llamativamente no estaba otro crimen contra la humanidad, que en general es más utilizado por su amplitud, que es el crimen de lesa humanidad. ¿Y por qué era esto? Porque en realidad la incorporación en la legislación española de estos crímenes era una transposición de los tratados internacionales. Todos los crímenes internacionales previstos en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Española eran crímenes como crímenes de narcotráfico, de falsificación de moneda extranjera, de piratería, delitos relacionados con la prostitución, terrorismo. Para todos estos existían tratados internacionales. Pero no había, porque hasta el Estatuto de Roma no existió regulado esto, previamente a través de los tribunales penales internacionales, ad hoc, sí, no había un tratado de crímenes de lesa humanidad. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque yo he escuchado una pregunta en una de las sesiones, decía que el derecho internacional es utilizado normalmente por los poderosos del planeta, por los grandes potencias, para juzgar a aquellos que entienden que se deben juzgar y no a otros, y utilizarlo finalmente como un arma ofensiva. En realidad esto es absolutamente al contrario. El derecho internacional ha progresado gracias a las víctimas, ha progresado gracias a que lograron que se establecieran normas internacionales de protección. Y naturalmente que falta un mundo todavía por conquistar, pero si estas normas no existieran, hoy no podríamos hablar de la jurisdicción universal. La jurisdicción universal implica que se deben cumplir los tratados internacionales y que falta solo que en los tratados internacionales se imponga, ya sea a través de unas enmiendas a los mismos, ya sea a través de nuevas regulaciones, y desde luego en los futuros tratados internacionales protectores de derechos humanos, la idea de que del mismo modo que establecen la jurisdicción territorial como obligatoria, establezcan como obligatoria también la jurisdicción universal. Todavía estoy en la etapa de los agradecimientos. Otros agradecimientos o homenajes que yo quiero brindar es a jueces españolas. Todos conocemos a Garzón, repito, no es necesario ya agradecerle ni homenajearle nada porque está súper homenajeado. Pero hay jueces españolas que merecen ser nombrados. Yo quiero nombrar, iba a decir a tres, pero respecto de uno tengo mis reservas y me data de explicar por qué. Cuando se paralizaron las investigaciones realizadas por el sueldo Altasar Garzón, el fiscal recurrió a esta decisión de investigar los crímenes en el franquismo y esto fue a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Y hubo tres magistrados que plantearon que Garzón era competente para juzgar estos crímenes. Uno de ellos, o creo que, bueno, uno de ellos sé que intervino hasta mañana, lamentablemente no pudo estar, José Ricardo de Prado Solaesa. Otro de ellos que creo que va a intervenir, Ramón Saez. Y otra magistrada que lamentablemente, que también se opuso a paralizar las investigaciones y planteó que la Audiencia Nacional era competente para investigar estos crímenes. Lamentablemente esta jueza fue la ponente de la resolución por la cual se denegó la extradición del torturador González Pacheco, él y el niño. Y por tanto no puedo nombrarla lamentablemente en estos homenajes y me gustaría que ella explicara por qué ha entendido que están prescriptos los crímenes en el franquismo. Ha dicho esa resolución inconcebiblemente que los delitos de tortura, en el contexto que se cometieron, en que se fusilaba gente, en que se reprimían todas las libertades, etc., no son crímenes de lesa humanidad. Quiero hacer extensivo este agradecimiento o este homenaje a jueces que se están oponiendo a aplicar esta nefasta reforma de la justicia universal que la elimina y que un diputado del Partido Nacionalista Vasco calificó muy adecuadamente como una fechoría. Dijo, es la mayor fechoría que se ha cometido por el Parlamento Español de la Democracia esta supresión de la justicia universal. Pero frente a esta fechoría se están alzando jueces. El juez Andréu, que hemos tenido el gusto de escuchar, el juez Pedraz, el juez Ruz. Hay varios jueces que están dispuestos a dar batalla. Y también es importante, y yo no voy a tener ocasión de desarrollar esto, también hay jueces que están dispuestos a dar batalla para juzgar los crímenes del franquismo. No está solo Garzón en esta empresa. Hay muchos jueces españoles que están esperando la oportunidad de investigar los crímenes del franquismo y no lo están haciendo por esta nefasta, otra fechoría más, sentencia del Tribunal Supremo del mes de febrero del año 2012, que absolvió, entre comillas, a Garzón, condenó a las víctimas del franquismo, al desamparo, a la falta de tutela judicial, y además, y de paso, trató de justificar que no se podían investigar los crímenes del franquismo acá por argumentos peregrinos, como la prescripción, la ley de amnistía. Ahora, una cosa importante, porque en algún momento dice, estos delitos hubieran podido ser considerados crímenes de lesa humanidad en este momento, pero en el momento que se cometieron no eran crímenes de lesa humanidad. Y por tanto, principio de legalidad no podemos aplicar. Por eso yo decía al principio que me interesa muy especialmente que se hable de que la persecución de los crímenes debe realizarse cualquier así el tiempo que se fueron cometidos. Por la sencilla razón de que eran crímenes perseguibles, porque eran asesinatos, violaciones, cualquier código penal del mundo, en cualquier tiempo de esta etapa histórica, tiene previsto como perseguibles estos delitos. Lo que no estaba establecido era la imprescriptibilidad. El primer convenio sobre imprescriptibilidad se establece en el año 1968. Pero esa norma, que es tan reciente desde un punto de vista histórico, sin embargo se ha convertido allá en una norma de dius cogen, en una fórmula que ningún tratado se puede oponer, en una norma de derecho imperativo. Nadie puede decir que el genocidio es un crimen prescriptible. Nadie ya lo puede decir. Volviendo al Tribunal Supremo, condena al marino argentino Silingo por delitos cometidos en Argentina, contra Argentina, más de 20 años antes de que Silingo fuera imputado en esta causa. Y entonces, ¿cómo salvaba el tema de la prescripción el Tribunal Supremo? Porque Silingo fue acusado por tirar personas vivas al mar en los meses de junio y julio del año 1977. Y fue imputado en esta causa en octubre de 1998. Había pasado largamente el periodo de prescripción de 20 años. ¿Cómo salva esta cuestión el Tribunal Supremo Español? Habla de que, si bien no estaba previsto el delito en la legislación española, sin embargo, sí se cometió en el contexto de crímenes de lesa humanidad y por tanto era perseguible conforme al derecho internacional. Brillante, extraordinaria conclusión. La pregunta es por qué no la aplica para los primeros del franquismo. Esto tiene que ver también con preguntas que se van a hacer entre la contradicción de que por parte de la Audiencia Nacional haya jueces que no solamente están dando hoy la batalla para que se mantenga este principio extraordinario, sino que además han abierto más de 15 causas en este tiempo. España no solamente es pionera en casos de justicia universal, es la jurisdicción internacional que más casos ha desarrollado y sigue desarrollando de justicia universal. La pregunta es por qué muchos de los jueces que han dictado sentencias, incluso en relación con esto, por qué estos jueces plantean que no se pueden investigar los crímenes del franquismo. Esta tremenda contradicción que tiene que ver con cosas que se dijeron ayer y son obvias, presiones políticas, presiones económicas, etc. Bien, sigo en la etapa de los agradecimientos. Todo esto, y me voy a quedar con mucho, sí, o sea que más allá, como esa es la primera etapa, luego me tendrás que dar más tiempo. Y bueno, está acá Estela de Carlotto, ¿no? ¿Qué voy a decir yo de Estela de Carlotto? Que algunos de ustedes no conozco, la mayoría de ustedes, porque acá hay gente muy joven que por ahí no la conocen, ¿no? Estela es un símbolo de la lucha contra la impunidad en Argentina, como lo son las Madres de Plaza de Mayo, como lo son las abuelas, todas ellas, esa está simbolizando a todas ellas. Y una pregunta que yo me decía es, ¿por qué hay tantos argentinos en estos paneles? De hecho, somos tres a dos aquí, ¿no? Y por muchos motivos, ¿no? En principio porque en Argentina hubo un juicio contra las juntas militares, en el cual fue el fiscal adjunto, por cierto, Moreno Campo. Se conoce más a Estrasera, pero él también era fiscal en esa causa. Después, porque en Argentina tenemos este orgullo inmenso de tener a las Madres y a Abuelas de Plaza de Mayo, que internacionalmente han llevado este discurso, que han dado origen a convenios internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño tiene mucho que ver con la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. Lo de los bancos genéticos de ADN, que hoy reclaman para sí los niños apropiados del franquismo, también están dando esa batalla por los bancos de datos genéticos. Porque fue Argentina un país en el que se puso fin a la impunidad. En Argentina, como ustedes saben, se habla mucho de las leyes de punto final de la evidencia de vida y de los indultos posteriores que impedían esta cuestión. No me acuerdo cuál de los ponentes argentinos, seguramente me parece que fue el doctor Zaffaroni, que hablaba de que estas leyes fueron votadas por un Parlamento democrático. Efectivamente, la amplia mayoría de quienes las votaron, el Parlamento argentino votó las leyes de punto final de la evidencia. Y es importante tenerlo en cuenta en relación con la ley de la ministra española, porque uno de los argumentos del Tribunal Supremo es que esto fue votado por un Parlamento elegido democráticamente. Esto es absolutamente irrelevante para el derecho internacional. Hay crímenes que ningún Parlamento, ningún dirigente, ningún gobernante puede indultar o puede amnistiar, que son los crímenes contra la humanidad. Por tanto, me parece importante todo esto. Pero, bueno, y hay muchas más cosas. Hoy en Argentina tenemos más de 500 condenados, más de 1.000 procesados, juicios en todo el país. Hay muchos motivos para que haya muchos argentinos aquí. Entre otras cosas porque muchos de ellos, Garzón está relacionado por el homenaje permanente que se le hace a Garzón en Argentina y en muchos países de América Latina. Pero yo creo que lo fundamental de por qué hay tantos argentinos implicados en este tema es porque hemos sido beneficiarios de la justicia universal. Posiblemente hubiera habido juicios en Argentina en algún momento porque esto lo determinan los pueblos, finalmente. Pero ¿cuánto aceleró y cuánto allanó el camino la aplicación de la justicia universal para que hoy en Argentina haya juicios? Por tanto, este es el motivo, me parece, central de por qué estamos tan interesados, muchos argentinos, porque hemos aprendido tanto, como decía Manuel Ayer, hemos sido aprendiendo tanto, cuando no ustedes, o la mayoría de ustedes, no había escuchado hablar de la justicia universal, sino que los abogados lo habíamos escrito en algún texto, pero jamás nos imaginábamos la trascendencia enorme que esto iba a tener. Tengo que terminar, ¿no? Bueno, se me quedan multitud de cosas. Y bueno, yo sé que el tiempo es tirano en estas historias. Yo en todo caso, bueno, termino. Yo creo que tomo la última parte de la intervención de Gonzalo. Las víctimas son las que determinan esto. La sociedad es la que logra esto. No habría habido juicios, no habría habido castrezano, no habría habido garzón, no hubiera habido abogados, no existiría esto, si no es por el empuje de la sociedad, de las víctimas. En la medida que se haga carne, por una vez el principio de justicia universal y por otra parte que la impunidad de estos crímenes tremendos, es absolutamente inadmisible. En la medida que se haga cargo la sociedad de esto, no hay quien nos pare, no hay quien pare la aplicación de los principios de protección de los derechos humanos, de persecución de los criminales contra la humanidad, del principio de jurisdicción universal. Hoy parecía que todo estaba atado y bien atado, parecía que todo estaba sepultado, pero han emergido como hongos por todo el país, asociaciones de víctimas del franquismo, se hacen homenaje a las víctimas. Esto es realmente muy emocionante. Y yo en el sentido quisiera poder hablar un par de minutos más y me lo concede el moderador sobre la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Mañana va a estar mi compañera Ana Mesutti que se va a explayar más sobre esto y hay una mesa sobre la impunidad de los crímenes del franquismo. Pero quiero decir algo que comentó Garzón hace un momento, que es la cuestión de la jueza argentina en España en este momento. ¿Cuáles son los límites de la jurisdicción universal? ¿Cuáles son las potestades que tiene un juez para ejercer la jurisdicción universal? Nosotros partimos de la base que la jurisdicción universal, un juez, el territorio en que actúa es el mundo. Si el crimen se cometió en algún lugar del mundo, ese juez debe tener capacidad para intervenir en cualquier lugar del mundo. Y esto se ha puesto de manifiesto por primera vez en la historia, y fíjense ustedes la relación, hace dos o tres días. Un juez vasco, un juez español, un juez de Guernica, ha autorizado a la jueza argentina para que en su juzgado tomara declaración a las víctimas del franquismo. Fíjense ustedes el enorme paso que significa que está. En su momento el juez Pederás viajó a Guatemala para hacer esto y le prohibieron las autoridades guatemaltecas para que tomara estas declaraciones. Esta vez la jueza argentina se atrevió a hacer esto y jueces españoles han admitido de que ella, y está ahora de gira, digamos, va a ir a Sevilla, va a ir a Málaga, por si no vayan de Baleares y va a venir a Madrid, para que tome declaraciones en relación con la dictadura del franquismo. Sobre este procedimiento, sobre el que tanto hay que decir, durante mucho tiempo las autoridades españolas se negaron a colaborar con la justicia argentina, se enviaron comisiones rogatorias, se decía que no, que se iban investigando los hechos, se apelaba al principio de subsidiariedad, que me gustaría que alguien lo adopte, este principio nefasto para la jurisdicción universal, porque abogamos por la concurrencia de jurisdicciones. Hasta hace muy poco esto era así, pero esto se rompió. Se rompió primero con el gobierno español de otro lado a la justicia y podía haberlo evitado para que la justicia española fuera la que se expidiera sobre la extradición de Múnicas y de Pacheco. Después se rompió por algo que seguramente va a ser noticia en los próximos días, e importante noticia, de que la jueza argentina, en virtud de una declaración que hizo una persona de 88 años que tuvo que viajar a Argentina para prestar declaración ante un juez, porque acá no hay juez que la escuche, producto de la doctrina del Tribunal Supremo, que tiene los restos de su padre en el cementerio de Guadalajara, 88 años, repito, viajando en un avión para que la escuche un juez. La jueza envió una comisión rogatoria a España a efectos de que fuera exhumado el cuerpo de esta persona, dirigido a un juzgado de Guadalajara y que ella quería estar presente en la exhumación, y otra, a la Audiencia Nacional, a efectos de que se le tomen muestras de ADN a esta señora, que ya es de una edad muy avanzada, y a otros familiares para que se aparezcan los retos, se lo pudo identificar. Esto hoy está en la Audiencia Nacional, porque el gobierno español dio traslado de esta historia, y finalmente también dio traslado de los exhortos para tomar declaraciones a las personas que tomó en el País Vasco, y va a ser en Andalucía. Esto, ¿esto qué significa? De que el gobierno se convirtió de pronto, y de buenas a primera, en colaborador de la justicia, no significa que la sociedad española, con su empuje, ha logrado que el gobierno se vea obligado a dar traslado a la justicia, porque ya es absolutamente impresentable el fenómeno de impunidad que se desarrolla en España y que el gobierno ha promovido. Por tanto, esto hay que tomarlo como un éxito de la sociedad española, y también un éxito de la sociedad argentina. Hay una inmensa solidaridad en la Argentina con esta causa. Cuando se presentó esta causa estaba Estela, estaba Horacio Gervisky en la conferencia de prensa, había representantes de muchos organismos de derechos humanos, con profunda emoción se interpuso esta querella hace cuatro años. Por varios motivos. Por uno, porque la mayoría de nosotros, naturalmente, sentimos en el alma de la República Española, y sentimos que el fascismo terminó con una experiencia histórica extraordinaria. Pero además, y seguramente más especialmente, por esto que decía del beneficio enorme que nos dio a los argentinos el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de los tribunales españoles. Sé que tengo que terminar. Bueno, yo quiero abogar porque se incorporan algunos principios. En otra, que es necesario que nosotros hemos sufrido el hecho, perdón, dos minutos más. Hemos sufrido, cuando Garzón instruía la causa en España, de que él estuviera instruyendo esta causa y tuviera, aparte, otras 50 causas de una extraordinaria complejidad. Necesitamos juzgados especializados en la persecución de criminales contra la humanidad en cada país. Necesitamos juzgados que se hagan cargo de la persecución en su propio país y también de la justicia universal. Creo que esto es incorporar a los principios. Bueno, hay más cosas que hay que incorporar a estos principios, me parece, pero creo que luego va a haber una sesión para esto. Así que, bueno, lo dejo por ahora. Les agradezco mucho. Para mí es muy emocionante estar aquí, por todas las personas que me acompañan, pero fundamentalmente por el extraordinario interés que hay por esta materia, que era absolutamente ignorada hace poco tiempo atrás. Bueno, muchas gracias. Tengo una pregunta para Carlos Lepoy. La pregunta es, cuando hay una amnistía y que es necesaria para llegar a un acuerdo de paz, ¿cómo podría armonizarse esta amnistía con la idea de no impunidad y la justicia universal? Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Esto nos mete un poco en la idea. ¿Fue necesario la impunidad en España para llegar a la transición que se hizo en España? Por ejemplo, ¿debió necesariamente dejar impunidad los crímenes en el franquismo? Sabemos que hay opiniones para todos, ¿no? En todo caso, lo que parece bastante claro es que independientemente de lo que se opine para un momento histórico determinado en que por ahí no es posible hacer justicia, sí la justicia es necesaria. Y que en ese momento o en otro momento del proceso histórico hay que hacer esa justicia. Y fundamentalmente de que esto no puede impedir que se persiga universalmente a quienes cometen estos crímenes. A mí me parece muy importante destacar esto. Yo siempre ponía el ejemplo cuando se inició la justicia en España que hubiera pasado el 25 de marzo de 1976 en Argentina, cuando ya era evidente que estaban masacrando al pueblo argentino, si hubiera ejercido la jurisdicción universal un tribunal jugado del mundo, en Uruguay o en Brasil o en cualquier otro lugar. Seguramente hubiera habido muchísimas menos víctimas de las que ha habido, probablemente no hubiera parado ese proceso, pero que hubiera pasado si dictaban órdenes internacionales de detención contra Videla, no como lo hizo Garzón, que felizmente lo hizo, ya ha entrado en la década del 90, sino en el año 1976. Entonces yo creo que también para eso la justicia universal puede ser un instrumento muy eficaz. Hay que lanzar el mensaje de que estos crímenes... Alguien decía alguna vez, bueno, pero que si ellos saben que van a ser perseguidos, entonces no se van a ir nunca del poder. Esta era una interpretación, yo me acuerdo con el tema de Pinochet. Bueno, si ellos saben que van a ser perseguidos, entonces van a hacer lo imposible porque van a ser del poder. Esto es pensar que ellos se van del poder por su propia voluntad, cuando en realidad se van porque un proceso histórico y una lucha social lo determinó. Por tanto, sin perjuicio de que naturalmente no podemos ser inocentes y sabemos que hay determinados momentos para hacer determinadas cosas, entonces el principio debe ser que los más graves crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos. Pensemos en que los tribunales de todo el mundo, en cualquier país del mundo, cumplen su función persiguiendo el delito. ¿Cómo es posible, porque pensemos en esto, cómo es posible que los crímenes más graves que se cometen contra los seres humanos queden en impunidad? ¿Cómo es posible que no se articulen a través de la comunidad internacional mecanismo para perseguir este tipo de criminales? Yo sé que hay tiempo. Decía también el argentino, por cierto, el fiscal de la Corte, que habló antes que Hugo Herrera le planteaba que 40 o 50 años para que tengamos a la Corte Internacional con plena competencia en todo el mundo, etc. Es cierto que tenemos que esperar tanto. ¿No tenemos ya un impulso para que se pongan ya en práctica este tipo de mecanismos para que sepan los genocidas que van a ser perseguidos? También decía ayer el doctor Zaffaroni de que él descreía ya, hablaba de su edad, tan pródiga, por cierto, no solamente en años sino en sabiduría, decía que descreía de esto de la prevención del delito, de la prevención del genocidio. Decía él que había que aplicar el derecho penal porque creo, aunque no lo dijo en estos términos, lo que tenemos que luchar es por establecer valores, valores universales. Y en este momento el desvalor universal que existe es la impunidad, la impunidad de los grandes criminales. Cuando se detuvo Pinochet fue un periodista que me dijo en ese momento hoy se respira mejor en el mundo. Y efectivamente sentíamos como una liberación. Nunca tanta gente en tantos lugares del mundo llegó por el mismo motivo como fue la detención de Pinochet porque rompió el paradigma de la impunidad y creó un nuevo paradigma. Entonces, nos tenemos que detener en esta historia para promover estos principios y para llegar a un acuerdo de paz hay que dejar impunen los crímenes. Es posible que no se pueda hacer justicia en el momento pero deben saber quienes cometen crímenes contra la impunidad que van a ser perseguidos impecablemente porque hay que establecer fundamentalmente, tenga o no efectos para la prevención, valores, valores de carácter universal. Y el valor de carácter universal es que hay que proteger la vida universalmente, que hay que proteger a las mujeres contra las violaciones sexuales que se producen durante los genocidios, los crímenes contra la humanidad. Hay que proteger a las víctimas de este tipo de crímenes. Entonces, es como esta historia, la tortura siempre es condenable. Si uno sabe, es la pregunta, si uno sabe de que torturando a una persona le va a decir a dónde puso la bomba para reventar un edificio, no es que es legítima la tortura en ese caso. Hay quienes plantean, en todos los casos hay que condenar la tortura, sí, en todos los casos hay que condenar la tortura. Y esa persona, si fue necesario que hiciera eso, si fue necesario que se torturara a alguien para evitar un mal mayor como es la muerte de miles de seres humanos, esa persona luego tiene que someterse a la justicia para que sea la justicia la que determine si efectivamente estaba justificado o no la tortura, si había una cuestión de fuerza mayor, si había una cuestión de derechos en contradicción y había que salvar. Pero lo que no puede admitirse en ningún caso es que por cualquier motivo, llámense acuerdos de paz, transiciones o cualquier otro motivo, estos crímenes quedan impunes. Nos tenemos que hacer carne de eso para llevarlo a todos lados y estamos mucho más cerca de lo que pensamos. Yo comentaba, por cierto, quiero ser, yo aprovecho, dos minutos también, para los fiscales, no hablé de los fiscales españoles y creo que se merecen reconocimiento, porque lo mencionó Gonzalo Amena. Yo recuerdo cuando Amena, cuando se hizo el Congreso de la Unión Progresista de Fiscales en el año 1996, quizás se olvide, había algunos fiscales de la Unión Progresista de Fiscales que hoy apoya, por cierto, la causa de la lucha contra el franquismo, había quienes se oponían a esta idea de las investigaciones en España en relación con la dictadura chilena y argentina. Y Mena, que era ya un hombre entonces, estamos hablando de hace bastantes años atrás, un hombre plenamente reconocido por su trayectoria profesional, fue un gran batallador para que esto llevara adelante. Entonces, junto a Castrezana estuvo Mena, estuvo Carlos Jiménez Villarejo, estuvo Dolores Delgado. Durante mucho tiempo nosotros tuvimos un fiscal que se opuso a esto, hasta que de pronto apareció Dolores Delgado. Como estoy convencido de que muy pronto van a aparecer jueces y fiscales españoles que van a prevenir a la impunidad del franquismo. Por tanto, eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza. Hay que ejercer la jurisdicción y ejercer la jurisdicción en todo el mundo para crímenes que afectan a todo el mundo. Esto es lo que yo puedo contestar. ¿Quiénes son? Para volver a... Lo que yo había intentado plantear es generar una cultura de futuro, de no impunidad, implica entender cómo hicimos en el pasado la no impunidad. Y yo por eso había rescatado lo que pasó en la Argentina. Me parece que en la Argentina ocurrió que mucha gente se fue asociando. Entonces, tú agradeciste a muchas personas, por eso te llevo tanto tiempo tu introducción a tu discurso. ¿Quiénes serían los actores claves y dónde estaban que permitieron que en el mundo se avanzara con este tema? Perdón, porque sabes que estoy muy sordo. Increíblemente escucho mejor desde allí que desde aquí. me paro. ¿Quiénes serían, y también para vos, Estela, o para ellos, y me gustaría cerrar con esto el debate, creo que tenemos que... ¿Quiénes serían? ¿Quiénes serían y dónde estaban los socios de esta lucha por enfrentar la impunidad? Bueno, mirá, hoy está ocurriendo un fenómeno que las víctimas del franquismo van a Argentina a buscar un juez porque acá no se escucha yo decía. En ese momento las víctimas argentinas viajaban a Europa a muchos juzgados buscando los jueces que las escucharan. Entonces el actor fundamental de toda esta historia son las víctimas y las acciones de víctimas. No hubiera existido nada sin ellas, está claro. Estela marcó el rol de los medios. Estela marcó el rol de los medios. Sí, bueno, el rol de los medios, cuando empezaron las investigaciones los medios españoles decían que Garzón quería convertirse en el Superman de la justicia, que Garzón era un megalómano. Muchos de esos medios hoy no tienen más remedio que reconocer el rol fundamental que tuvo Garzón en el derecho internacional. Lo que decía Estela, los medios de algunas comunidades autónomas en España están reflejando el viaje de la jueza a Argentina porque tiene una enorme trascendencia histórica este viaje ¿a quién se le puede ocultar? Pero si tú sabes la apariencia nacional en España en general permanece ignorado absolutamente. Es decir, hay que luchar contra esos medios hegemónicos. Felizmente, este Congreso lo está publicitando, lo está promoviendo el principal medio periodístico que hay en España. También hay que pedirle al país que haga visibilidad a este tema pero no la suficiente que se comprometa más que con este Congreso que se comprometa a publicar permanentemente lo que significa la impunidad del franquismo. Te digo, los medios en general son enemigos de este tipo de procesos porque sabemos que los medios tienen los compromisos que tienen. Entonces, bueno, esa es la respuesta que puedo dar. En todo caso, yo quiero retomar este tema de los dos demonios. En España se ha tratado de impedir la investigación del franquismo con dos argumentos fundamentales. Uno, que todos estaban muertos. Esto ya no lo dice nadie más. Primero, porque todo el mundo tiene claro que tienen derecho todos las víctimas a la verdad y tienen derecho a la reparación y tienen derecho a que se reconozca su sufrimiento, que puedan exhumar los cuerpos y además porque la creencia argentina está demostrando que hay muchísimos que están vivos. Por lo tanto, este argumento ya no sirve. Pero otro argumento fue que en la guerra se mataron unos a otros. Unos y otros cometieron crímenes. Más o menos, mutatis mutandi, este argumento de que en Argentina hubo dos demonios. Lo cierto es que durante la dictadura franquista, no solamente, es decir, por supuesto que en la guerra hay crímenes, crímenes de guerra, y que cometen ambos los cometen. Pero el detalle es que aquí hubo un gobierno democrático que fue asaltado por una banda de fascinerosos que terminó con un gobierno elegido popularmente. Es lo mismo que ocurrió en Argentina. En Argentina iba a haber elecciones poco tiempo después, pero más corrupto que fue el gobierno que había, los militares decidieron que no esperar ese momento, por tanto, dar un golpe militar. Pero además, durante su vigencia, no solamente siguieron cometiendo crimen, esa mansalva, después de que terminó la guerra, los franquistas, sino que además, mientras duró la dictadura, no solamente juzgaron a todos sus enemigos, sino que asesinaron, etc. Por tanto, asesinaron, torturaron, hicieron desaparecer, exactamente lo mismo que ocurrió en Argentina. Terrorismo de Estado. Este es otro concepto que sería interesante profundizar. ¿Jurisdicción universal es para los crímenes que comete cualquier sector de la sociedad o es para los crímenes cometidos por los Estados? Yo creo que ha habido un retroceso en el derecho penal internacional cuando es establecido que cualquier organización puede ser objeto de la persecución de la justicia universal. No porque crea que no deben ser perseguidos esos crímenes, sino porque esos crímenes sí son perseguidos por los Estados. Los Estados persiguen los crímenes de terrorismo. No es necesario que haya un tribunal de otro Estado que vaya a perseguir a la ETA, por ejemplo, porque el Estado español persigue los crímenes de la ETA. Por lo tanto, la jurisdicción universal nos necesitamos para juzgar los crímenes de Estado. Esta yo sé que es otra discusión. Pero en todo caso hay que terminar con esta idea de que los crímenes de Estado se amparan en que quienes se enfrentan a las dictaduras y cometen también delitos están en el mismo nivel. Esto me parece absolutamente nefasto. Bueno, eso. Ahí no. Tenemos tres minutos para cerrar. Carlos, porque no puedo hablar mucho, va a hablar un minuto más. ¿Se lo sacás a Estela? Porque Estela yo quisiera... Yo creo que las personas que están acá la que tiene más experiencia en empujar una causa es Estela Carlotto. Entonces me gustaría que tú puedas pensar en el minuto que él habla quiénes fueron los actores claves que las ayudaron en la lucha desde la época de la dictadura hasta el día de hoy. Argentinos, pero extranjeros sobre todo. En todos lados. ¿Quiénes fueron los personajes claves que fueron los lugares donde ustedes se pudieron apoyar para empujar la justicia? Un minuto de hacer el Poi y cerramos con Estela Carlotto. Sí, no, relación. Primero, porque suscribo, por supuesto, lo que dijo Gonzalo. Pero yo hablé del país, ¿no? El país ya sabemos qué importancia tiene. Yo invito al periódico El País a que haga lo que está haciendo un periódico argentino desde que comenzó el fin de la impunidad, desde mucho antes del fin de la impunidad que terminó la dictadura. Que es publicar diariamente los nombres de los desaparecidos, los nombres de quienes son buscados, los nombres y las fotos, por supuesto, los nombres y las fotos de los chicos que están buscando a su identidad, de los familiares que están buscando su identidad, cumpliría un rol extraordinario este periódico si realmente hiciera eso. Porque no cabe ninguna duda que aparecerían muchos chicos, no cabe ninguna duda de que se viciaría el tema y por supuesto no solo al país sino a todos los medios que hay en España. que se viciarán. Gracias. 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 Gracias.